La Corte Constitucional ha tenido mucho protagonismo en la toma de decisiones cruciales dentro del país. Sobre todo en los últimos tiempos, en temas como el matrimonio igualitario o el aborto por violación, la intervención de la Corte Constitucional ha sido determinante. A continuación te contamos qué hace la Corte Constitucional y por qué su papel es tan importante en el país. Bienvenido a Cultura Derecho. Nuestro país es un estado constitucional de derechos y justicia, lo que significa que el gobierno y todas las instituciones están sometidos a la Constitución. Dentro del modelo de Estado, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución y de la Administración de Justicia Constitucional, por lo que la Corte es la encargada de garantizar la vigencia y la supremacía de la Constitución y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional. En palabras más simples, la Constitución es la norma máxima y la Corte interpreta y la hace cumplir. Es por esto que la Corte en la práctica tiene tanto poder. Estas son algunas de las más importantes funciones que cumple o debe cumplir la Corte Constitucional. La Corte es la máxima de las instancias de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados. La Corte conoce y resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad propuestos por cualquier persona con tractos normativos por órganos de autoridades del Estado. Esto quiere decir que la Corte puede determinar si una ley está apegada a lo que edita la Constitución en cuanto a su contenido y su forma en la que fue promulgada. Si la Corte declara que una norma es inconstitucional, ésta será inválida. La Corte realiza el control de constitucionalidad de todas las declaratorias de Estado de Excepción cuando estos suspenden derechos constitucionales. Es por esto que cuando un presidente expide un decreto con Estado de Excepción, la Corte tiene que pronunciarse sobre este decreto. La Corte debe declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o sus autoridades que inobserven los mandatos contenidos en la Constitución. Hemos resumido para ti las principales funciones de la Corte. Si quieres conocer todas las funciones en detalle, visita nuestra página web para más detalles. Ahora hablaremos sobre el proceso de conformación de la Corte Constitucional. La misma se integra por nueve miembros que desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados de tres en tres cada tres años. ¿Pero qué requisitos debes cumplir si quieres ser designado miembro de la Corte Constitucional? Primero, ser ecuatoriana o ecuatoriano y tener tus derechos políticos habilitados. Debes tener un título de tercer nivel en derecho. Debes haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, o la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años. Debes demostrar probidad y ética. Y finalmente, no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político. Esto para evitar la politización de la Corte. Los miembros de la Corte Constitucional se designan por una comisión calificadora que está integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones del Estado. La legislativa, la ejecutiva y la de transparencia y control social. La selección de los miembros se realiza de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores mencionadas, a través de un proceso de concurso público, conveduría y posibilidad de impugnación ciudadana. Si aún tienes dudas de cómo la Corte Constitucional llega a conocer y a resolver casos como la destitución de un alcalde o el matrimonio igualitario, no te pierdas nuestros próximos videos en donde profundizaremos más sobre estos temas. Haznos saber tus dudas y tus comentarios. Dinos y nos interesa conocer qué piensas acerca de la Corte Constitucional y su rol tan importante en la justicia y la política de nuestro país. Recuerda que en Cultura Derecho queremos dejar el conocimiento jurídico al alcance de tus manos. Yo soy Cristian Balseca, hasta la próxima. Muchas gracias.